Hola conectados, ¿cómo están? Mi nombre es María Isabel Aurego González, hoy los estaré acompañando en el fragmento de hoy. Hoy nos encontramos en el colegio Monseñor J. Ivanka David, en la sede de Simón Bolívar, con la presencia de la Universidad de Antioquia. Hoy les estaremos preguntando a algunos estudiantes, algunas mamás, padres de familias o algunos docentes que piensan sobre esto, porque están acá, que les gustaría estudiar y que piensan sobre lo que se va a realizar el año siguiente de la Universidad Pública. Acompáñanos. Lizy, cuéntanos qué quieres estudiar. Yo quiero estudiar idiomas. Lizy, cuéntanos por qué quieres estudiar idiomas. Porque pues es muy productivo, es muy interesante aprender inglés ya que se está haciendo casi en todos los trabajos que uno vaya a necesitar. Lizy, ¿y tú qué piensas de eso, de que la Universidad de Antioquia venga a caernos a algunas charlas y que de pronto se pueda dar la oportunidad de que tengamos una universidad pública acá en el municipio de Urrago? No, sería muy bueno porque no tendríamos que ir como, digamos, emigrar a otros ciudades o países, porque digamos que queda muy complicado ir aquí a Medellín, algunas personas no pueden por la economía, entonces sería muy bacano, habría más oportunidades acá en Urrago y sería un pueblo muy chévere. Angelo, cuéntanos qué quieres estudiar. Pues yo quiero estudiar música. Angelo, ¿y por qué quieres estudiar música? Yo quiero estudiar música porque me parece como una formación muy especial, en especial porque la música me ha cogido demasiado bien y es como un amor propio. Qué bueno, Angelo, y cuéntanos, ¿qué te parece esa idea de que la Universidad de Antioquia venga acá al municipio de Urrago a darnos algunas charlas y a contarnos sobre la experiencia que han tenido a lo largo de los años? Pues me parece demasiado interesante, en especial como apenas ellos están estableciéndose acá, entonces eso debería de llevar mucho tiempo. De todo modo yo creo que me toca irme para Medellín a estudiar, porque literalmente apenas están hablando de que van a empezar con algunos cursos. Hola Simón, cuéntanos, ¿qué quieres estudiar? Pues por ahora me gustaría estudiar artes plásticas o música como tal. ¿Y por qué te gustaría estudiar artes plásticas? Pues porque en mi proceso como persona he estado muy interesado por las artes plásticas, por el dibujo, por las esculturas, por las pinturas, por todo eso que conlleva el arte. Bueno conectados, como vieron esto es todo por hoy, vimos un poco de lo que nos ofrece la Universidad de Antioquia acá en el municipio de Urrao, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus opiniones y qué piensan los estudiantes sobre eso y qué quieren estudiar, qué les ofrece la Universidad para que ellos tengan más adelante una vida, tengan un futuro y puedan salir adelante como ellos quieren. Y esto es todo por hoy, nos vemos en una próxima. ¡Chao!